Señores, volvió de nuevo el novio de la cifrina Aquí les traigo otro golpe para ver mi gente activa Es una buena ocurrencia de esas que me salen finas Y después que te las cuente, dígame si esto es mentira Dígame si esto es mentira En este mundo hay mujeres, blancas, negras y catiras Esta es la mujer pequeña, la chiquita y cuarto de milla Esta es la mujer delgada, la gordita y con barriga Esta es la que fuma tabaco Y esta es la mujer que chiva Esta es la que monta cacho Como también la tranquila Existe la buena esposa, pero también la querida Esta es la que bien chismosa Que de lengua viperina Están las trabajadoras También las flojas chulinas Estas son las que amanecen Hasta la once dormida Hay mujeres que le roban El marido a las amigas Esta es la que es pantallera La pretenciosa y creída También está la camorrera La borracha y la asesina Están las interesadas Que fijen cuando te miran Esta es la que es parrandera Que es la misma divertida Ahora se apareció Una mujer que es muy pila Se las voy a descifrar En la siguiente salida Es la mujer bachaquera Que está matando la liga Música Mujeres de todo tipo Así esto se denomina Pero como bachaquera Nunca había visto en mi vida Se levantan tempranito Y se paran en la esquina Ahí comienzan a llamar A todita las vecinas A todita las vecinas A pura terra bonita Llámate a llamar colina A las cinco de la mañana Pasó sepa con trina Ahorita cabe llamarme La gorda petraquilina Y que llegaron tres cabas Dos blancas y una amarilla Una que trajo papel Y la otra mantequilla A según y que la otra Está full de pasta y harina Así hablan Está full de pasta y harina Una le dice a la otra Hoy yo no tengo caída Porque ahí en ese mercado Es raro que yo haga fila Porque uno de los porteros Es empezar con mi prima Y entro cada vez que quiera Y ese no se me amotina Desde que compran de todo Se regresan sonreídas Y en la puerta de su casa Una bodeguista activa Cuatro bloques lado y lado Que llevo un tablón encima Eso lo ponen repleto De detergente y comida De que ofrecen los productos De forma muy atractiva Mira tenemos el tinte El champú y la gelatina Tenemos aceite y jabón Para la ropa curtida Tenemos preservativo Para la gente bandida Y para aquellas mujeres Que nadan si salva vida Tenemos tampas y modes Para las lobas heridas Y para aquellos viejitos Que el burro no les camina Venga con toda confianza Que tenemos las pastillas También tenemos la leche La de las manos también La cargan sucia y collinas Sin alguna reunión Hay bacháqueras metidas Sáquela por lo peliona No como andes vestida Y si te pasas cerquita Ay es que es más conocida Porque le dale un olor Dormitorio de gorila Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Pichi Apoyando la música Yanira Que viva mi oropo Por los siglos de los siglos